No tiene amarillo, no tiene amarillo, no tiene amarillo, no tiene amarillo, no tiene amarillo. No mames, Phyllis, a la verga. La perrita. No mames, ¿cuál perrita? ¿Cuál perrita? Eso dijo José. Te dijo la perrita, divinidad. No tiene amarillo, la perrita. ¿Qué le pasa? Me quiere hacer llorar como mamá. Güey, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo di? Güey, ve, yo no te trataría así, güey. Phyllis Prime. Pero no entiendo por qué lloraste, porque te hicieron bullying. O sea, güey, cuéntales. Me estaban diciendo cosas muy feas de... Dame contexto, dame contexto de todo, contexto de todo. Eh, tiene uno de D, eh. Primero, empezó porque el Mariana está quejando porque no pudo cagar bien, porque no teníamos unas toallitas en el baño de abajo. ¿Quién era por eso? Sí, empezó con eso. Sí, pero eso no fue. ¿Qué pasa? Es que el mojón se quedó dormido en el sillón y yo como me dormí más tarde, me fui al cuarto de Phyllis y me pusieron una camita a gusto ahí, en el cuarto set-up de Phyllis, ¿ok? Entonces se levanta el Osvaldo y viene bien cagado de que, no, a ti siempre te ponen cama y yo me dormí en el puto sofá, sin clima, que no sé qué, así estingo de calor. Pero ya sabes cómo es el tono de ese güey. Pero estaba ronqué y ronqué. Pero a mí, la neta, eso no me importó. ¿Ronqué? Ok, pero eso fue el inicio, pues. Eso fue el inicio, ¿ok? Voy a agarrar un contexto. Sí, eso fue el inicio. Ahí empezó la calazón. Ajá, ajá. Entonces ya después lo del baño y que tuvo que buscar ir a unas toallitas y que tenía todo, se sentía sucio y luego ya, ¿no? Este, total, ya luego fui a mi cuarto, me hizo el set-up y ya se despertaron, ya nos quedó abajo. ¿Qué quieren de desayunar? Les pido unos taquitos o les hago un huevito, lo que ustedes quieran. Y luego, no, no, lo que tú quieras, no importa, bla, bla. Y le dije, bueno, pues ya voy a almorzar y vamos abajo y ya pues nos bajamos. Y luego ahí siguió el bullying abajo. ¿Pero cuál era el bullying? Pero, no sé exactamente, ya no le estaban diciendo tantas cosas. O sea, seguía el Buriana igual, repitiendo lo mismo, ¿no? De que es que River, que yo llegué primero, a mí me conocen de más tiempo. Porque... Ajá. O sea, porque ella la tratan mejor que a mí. Fue que llovía más seria y le dije, ay, güey, te enojaste. Hola, perdóname, no te oigo. No sé con quién habla. Hola, ¿qué pasó? Mi amor. Amma. Derme. Dale, Amma Bliss, porque el fan del Zed está grabando. Ah, ok. Sí. Tu error fue que le dijiste a Amma que ella estaba enojada. Sí, de que, ay, te enojaste. Y ahí hizo cara de que quería llorar, güey. Ahí es donde empezó todo. Es que yo ya ahí me estaba aguantando. Es que ya tenía mucho... Que lo están diciendo muchas cosas después de eso. Y lo voy a... Es que ya era como mucha carga y de que me estuvieran diciendo cosas. Dice cosas y luego Rivers le continuó a Mariana y le siguió el pedo en vez de defenderme. Pero es que no me acuerdo que le dijeron justamente antes de eso. Yo sí, yo me acuerdo muy bien. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, 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 no. No lo puedo decir porque lo van a afunar. Lo van a afunar real, imagínate. Vale, vale, vale. Mira, para que la pinche vieja tenga culo de que lo diga. A ver, pero díganme, díganme aquí en Discord. Díganme en Discord, díganme en Discord. O sea, yo quiero el chisme bien. En WhatsApp, en WhatsApp. En WhatsApp, sí, sí. Que te lo dirá Rivers a ver si es muy huevuda. Pero te callas de los híjicos, güey. Sí, pues sí, pues sí, quiero saber. No se va a callar, es Death. Güey, Death. Pero ¿cómo que no me va a callar? ¿Puedo confiar en ti o no? ¿Puedes confiar en mí? Si no, te regalo otra PC. No, no, no quiero otra PC. Quiero que no lo digas. ¿Ok? No, pero neta, no voy a decir nada. O sea, fuera de... Vale más que no lo digas a la PC, te lo juro. Ya sé. A la verga. No, díganme las dos y voy a comparar respuestas. A ver quién miente. Ya vi. Ya entendí por qué, güey. O sea, ya vi la versión de Rivers. Ya vi la mía, vi la mía. A ver. La ama sí se pasó de verga. Me escribió toda una biblia. ¡Holo! A ver, para ver qué te escribió ama, güey. Quiero ver si es cierto. Nah. No, mames. Ah, la mía, qué cagado. Perdóname. Eres más cagado el cine. Perdóname, ¿te quieren mucho ese broma o qué? Yo no. Nah, sí, sí lo funan, sí lo funan. Obvio. La funan también. Ey, yo ahora me he dicho una cosa, pendejo. Bueno, esa está muy fea. Está muy fea. Bueno, pero a ver qué opina el chat, ¿verdad? Que en vez de ella depender y ponerse de mi lado, se va del lado de Mariana y luego se une a decirme cosas ojetes mientras yo le estoy haciendo un huevo y unas arepas. No, déjame describirte cosa, pendejo. Güey, estaría... Ay, no, no, no. Si no estuviéramos en la época que estamos de pura funa, estaría muy cagado que el chat supiera la verdad. Oye, a Maulis tiene 25 cartas, cabrón. Se la mamaron. La agradezco. Es obvio que me enteran de tanto chisme, ni siquiera lo deberían de haber sabido en primer lugar. Ajá, ni siquiera, ajá. De inicio, ni siquiera el hecho de que... Fue porque River sos y conmigo. Bueno, a ver, lloraste y luego ¿qué pasó? Cuando lloraste, ¿qué pasa? No, güey, tú lo dijiste en Mario Party. No, tú lo dijiste en Mario Party, por eso lo conté yo. No, pero yo no quería tocar. Fue que fuiste tú, mi amor. Fuiste tu ama. No, pero River dijo algo así de que va a llorar por no sé qué. No, güey, yo no había querido todo el tema y tú lo sacaste. Si ella dijo eso, va a llorar no sé qué y yo dije, ah, sí, pues ¿quieres hablar de eso? Pues ahora lo voy a decir, culera. ¡Hola, lady! ¡Hola, lady! ¡Hola! Pero, güey, el pedo es que... Pero yo no lo iba a platicar, o sea, ¿por qué yo iba a platicar? Claro, o sea, era... No tiene sentido, o sea, ya había pasado, ya X. No, pero a ver, yo quiero saber ¿Y qué pasó después? O sea, ama llora y que sigue Después, pues ya yo me puse toda seria Y seguía haciendo la comida Pero pues no hablaba, pero no les dije nada O sea, yo X lo dejé Así con el airecito, así de que Así de que No, es que me estaba aguantando porque yo no quería Yo no quería que me vieran que quería llorar Porque realmente yo no quería que fuera el pelo Big deal y ya, o sea Pero no me pude aguantar No me pude aguantar, entonces porque Rives me pregunta ¿Qué te pasa? O no me acuerdo qué me dijo Y ahí fue cuando lloré La ama Blitz como Goku La ama Blitz como Goku de que Volteé y la vi y dije Y luego ya empezó a llorar Y luego ya les dije Pero es que ya tenía toda la mañana diciéndole A Mariana, güey, ya, o sea Porque estás chingue y chingue Ya, pues vamos a convivir normal y ya Pero se siguieron Y siguieron, y siguieron, y siguieron Y siguieron por siempre Y luego pues ya ahora ya que lloré Se paniquearon Y ya Pues lo sabíamos que hacer Éramos como dos hermanos regañados, güey Con su mamá enfrente Lo sabíamos que hacer, güey Verga Es como cuando hacían llorar a la maestra Sí, ándale, ándale Tal cual O sea, yo entiendo que sí Según es su personalidad y todo eso Pero también yo siento que deberían de respetar Qué tipo es mi personalidad y ya Y que hay momentos para pendejear Y hay momentos que sí le sigo el pedo Y no hay pedo Y hay momentos que ese definitivamente no era Entonces yo estaba en mi mood De que quiero que estén súper felices en mi casa Los estoy haciendo comida Los estoy atendiendo Y luego que también Todavía se pasen de culeros contigo Cuando tú estás en ese En ese mood O así como que a su disposición Pero más que ya lo superamos, ¿no? Ya lo superamos, ¿no? Ya sé Era como una patada Los huevos literal que no tengo O sea, porque era, güey Sacan O sea, pero sí Pero pues es como yo lo sentí Por eso así pasó Pero porque tú lo minimizas un chingo, güey Y lo dices Ay, sí, pero Y realmente no fue así Y no me hubiera llorado Ya pide perdón revertida Ahí, que acabe Güey, le he dicho perdón como 30 veces Todavía, güey Otra vez Mira tú, lo peor de todo, güey Llegué a mi casa Le mando un mensaje al grupo Donde estamos Ari, Amma y yo Y le pregunto Oye, ¿ya estás mejor o no sé qué? Y Ari me pone Güey, ¿por qué? ¿Qué pasó? Güey, ¿qué pasó? Le cuento a Ari Ari se caga de risa, güey ¿Por qué no me escribiste? Ari se caga de risa No, 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 dijo Qué culero se pasaron de lanzar Primero puso En mayúsculas O sea, X Y así alguien se burla De esa situación, X O sea, no es como de que Ay, voy otra vez a llorar por eso Pero en ese momento No sé, como que Yo lo que le estaba diciendo a mi chat Que a lo mejor era porque Como que traía mucha carga De toda la semana De realmente estaba como que Muy pesado todo Todo lo de las redes Y estaba ya bien pinche vaciada De estar leyendo pura cagada En redes y todo Y todavía tenemos las casas Y luego como Y luego como que Luego ya fue el fin de semana Y ya quería estar chill De que normal Y pasó eso Creo como que se me juntaron Pues apagan la PC y ya ¿O qué? Pues sí, ¿verdad? Entonces, pues ya Ah, pero sí Reguila, mamá ¿Me perdonas por quinhentísima vez? Ya te había perdonado Güey, si realmente Me hubiera enojado contigo Ya te había perdonado Pero saca todo Pues porque Eso no se lo había dicho Eso no se lo había dicho La verdad Y Phyllis Vas a tragar, ¿eh? Ah, la verdad Pues bueno Como quien dice El Mariana 1 Amable 0, ¿no? Sí No sé nada de esto Sí Andale, chúpele Mámale Güelele Siento igual que También como que Tienes una barra O sea, no digo por ti Amable, digo en general Como que tienes una barra De tolerar con Ciertas personas, ¿no? O sea, como que Por ejemplo Si sabes que alguien Es muy cagazón Como que dice Ok, le aguanto un poquito más Pero si sabes que alguien Solamente lo está haciendo Por joder este día Que también como que Esa barra Puede ser un poquito más corta Es que también La verdad La neta Si somos muy cagapalos Es que yo ya he estado Sola con Rivers Y ella no es así conmigo No, pues no O sea, ahí en el caso Estaba pues con Mariana Y pues yo creo O sea, porque realmente Cuando me quebré Fue cuando fue lo de Rivers Porque Mariana Ya lo había aguantado Tres horas Verga, Rivers Tú la rompiste Puta madre, güey Pero yo no dije nada Nada más dije una cosa Pero ya leí yo Cual era Ya leí yo Está bien verga Eso sí No, pero una vez Me pasó con Con el Juan Roberto y Barca Que estaban De cagapalos también De hecho estábamos jugando Así en directo Y empezaron a hacer Un chiste de que De que conocían Un chico que se llamaba Banco de Semen Y de que Me empezaron a decir A mí Banco de Semen ¿Sabes? Y pero O sea, el chiste estuvo cagado O sea, estuvimos como Dos, tres horas Riendo y cagándonos Y pues roleaban Y la verga De que Banco Banco de Semen La misma madre Un puto chiste Como tres horas Pero ya llegó A la cuarta hora Y dije Bueno, ya hijos De su puta madre Ya verte a la verga O sea, ya De ser su pendejo Ya cuatro horas Ya, ¿no? O sea También es tu que te acostumbras Te haces inmune O sea, llega un puto En el mundo Te haces inmune Sí, llega a cagar O sea Cuando es solamente Una persona en el grupo Siendo tarjeteada Así puede ser Ajá Y yo era tarjeteada En vivo A mí me pasaba Al principio Cuando jugaba Con estos tres güeyes Que si era O sea, ya llegó un punto Donde era como Ya, cabrones Pero luego te acostumbras Y ya Tiras parejo Y ya O sea, ok Está bien Pero yo digo Que no necesariamente Te tienes que acostumbrar Tú ¿Sacas? No, pues no O sea, si no quieres Espérame Pero no me dejes Ama Así como te hace feliz Chinela Bueno, ya Oye, Ama Nos debes como 10 shots Dijiste Sacas como 10 veces Ok, sí, jalo Sí, jalo ¿A poco el sacas Es para tomar? Sí De ella sí No mames ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ok, ok Ah, la verga Se nos está pasando Verga ¿Qué es eso? Y luego le digo al chat Que el feliz Estaba así como Ese no es asunto mío ¿Por qué ella me mataba así? Pues que no Es que yo ¿Qué iba a poder decir En ese momento? No sé qué estaba pasando Te hubieras parado Hubieras dicho Te hubieras parado Hubieras dicho ¡Dejen a mi mujer! Y luego le hubieras pedido Así un Se unió Broma No, es que Pues no me lo esperaba Yo tampoco O sea, yo O sea, es normal Que Mariana siempre Esté diciendo cosas Es muy normal Siempre Siempre Es así Pero no sé Por qué de repente Le pegó tanto De ese sentimiento Ay De ese sentimiento Cuando fue la River Es que fue la River Puta madre No tiene verde No tiene verde Ah, puta madre No tengo para Una cosa dije yo Ya está bien Ya, soy una mierda Soy una mierda Ya ¿Qué hago? ¿Metirme electrocuto? Le meto el dedo No, no pises el charco River No lo pises Y si se deja abierto Para poder ir por la cámara Poco así, perro Qué triste Chingado Ya me da risa Porque ya vinieron Al chad A meterme Cizaña Güey Bueno La River Le hace más caso Al Mariana Hace un rato Cuando les habló Para lo de la PC Y ustedes le decían Que va a pagar No les hizo caso Y después le habló Al Mariana Y él le dijo No pasa nada Tú sigue en directo Y fue lo que hizo A la verga Ahora sí como quien dice ¿No? Guajajajaja Qué triste Oh I bet ¡Gracias!